¿A quién no le ha tocado experimentar u observar algún accidente de tránsito? ¿Incluso hasta peleas entre conductores? Y es que se ha vuelto común en cada esquina de Costa Rica toparse con conductores temerarios y hasta de mal genio. Todo esto ha provocado malestar vial. Hace algunos años, viajando yo en un bus que venía de... Yo vivo en Tres Ríos, de Tres Ríos hacia Concepción por imprudencia del chofer. Se saltó el alto de par en la línea y venía un tren y nos atropelló y vivimos más o menos unas 36 personas heridas esa vez en el hospital. Realmente me sorprende cómo todos los costarricenses tienen carro. Entonces eso es una de las causas de que tal vez las carreteras no son muy anchas y entonces todo el mundo va al trabajo, a estudiar, siempre en carreras y... Sí, como que no haya habido mucha planificación. Una vez yo estaba en la periférica y vi que un muchacho tocó un trailero y el trailero se bajó y se quitó la camisa y se comenzaron a pelear. Los accidentes de tránsito son un problema de salud pública y constituyen una de las principales causas de muerte en Costa Rica. Adriana Sánchez trata de descifrar los factores que inciden en esta problemática y en la conducción temeraria. Las causas de la violencia vial son múltiples. Son causas que podemos encontrar en cuestiones políticas, sociales, del mismo funcionamiento político, empresa privada, creencias sociales y prácticas sociales arraigadas que requieren más que la reforma a unos artículos de la ley o mayores multas o aumentar los impuestos o el monto de seguros que es lo que se quiere hacer ahora con los motociclistas. Carencias en la institucionalidad y la legalidad, la formación de la opinión pública que generan los medios de comunicación y hasta la falta de autorreflexión son parte de los temas de fondo abarcados por la investigación. También queremos estudiar cómo de acuerdo a distintas coyunturas cambia el discurso mediático sobre los siniestros viales y ahora en colaboración con los colegas de acciones colectivas estamos viendo cifras de protesta y por ejemplo ahora vemos a los vecinos y las vecinas más organizados en la lucha por ejemplo por mejoras en la infraestructura vial. El estudio aún sigue en marcha. Adriana ha laborado para el Instituto de Investigaciones Sociales por 8 años y es psicóloga e historiadora.